Hay que estar algo tarado para decir y afirmar eso. El Partido Arena no robó lo que robaron y hay que particularizarlo, individualizarlo. Son aquellas personas que estuvieron en cargos públicos y se olvidaron los intereses del pueblo y pensaron en sus bolsas. ¡Qué paloma! No me diga, yo pensé que al Partido Arena le habían salido manos tentáculos y que el Partido Arena, pues, es decir, el instituto político, la figura jurídica, le habían salido manos. Pues es obvio que el Partido Arena como tal, como instituto, no ha robado. Quien robó son los integrantes del Partido Arena. Es que estos creen que uno es tarúpido. Bienvenidos a Robeo Lemus News. Vamos a comenzar con las informaciones desde Los Ángeles, California. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. No hay que ser mago para saber qué es lo que le preocupa a los salvadoreños. Y estoy de acuerdo con esta encuesta que hizo Mágico TV a los salvadoreños. Le preguntó a los salvadoreños. Bueno, eso sí, le preguntó a varios salvadoreños que estaban bien sentadotes, así, ¿verdad? En una plaza, en el centro de San Salvador. O sea, como que no están muy preocupados, como que de verdad no tienen trabajo. Y como que no están muy preocupados por conseguir trabajo. Pero, al fin y al cabo, salvadoreños. Y les preguntó Mágico TV. Y miren, ¿qué les preocupa a ustedes? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes? Les preguntó. Y obviamente la respuesta. La economía. Definitivamente la economía. Los alimentos. La economía. La economía. Está, pero todo por los cielos. Y con respecto a la economía, no puedo hablar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Según la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, los salvadoreños están preocupados ahora por la situación económica. Vaya, por el empleo. La verdad es que terminado el tema de la seguridad en El Salvador, afianzada la seguridad para los salvadoreños, es lógico que los salvadoreños ponen su mirada en la situación económica. Es una cifra que nos llamó mucho la atención. Sí, la mitad de la población dice que está ahorrando algo al mes. A pesar de que la media dice que no le alcanza y que le faltan 250 dólares. Sobre esto, sobre esto hay que trabajar. Sobre esto hay que volcarse, todos los salvadoreños, todas las instituciones del gobierno tienen que volcarse para procurar crear más empleo, para procurar crear empleo para estos salvadoreños que sin duda alguna lo están necesitando y tienen que ser empleos de calidad. No como dijo un expresidente del partido Arena, solución económica, presidente. Le preguntaron, presidente, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted que se debe de hacer para solucionar el problema económico de los salvadoreños? Dijo, convirtamos el salvador en una gran maquila. Sí, así dijo un expresidente del partido Arena. Este video le va a dar risa, pero vaya, incluso algunos que dicen que son familiares del presidente de la república se mantienen pendientes, pendientitos de lo que hace el presidente de la república, Nayib Bukele, de lo que dice el presidente de la república, Nayib Bukele. Bueno, para hacer crítica, obviamente. Miren, chistosísimo resulta escuchar a la disca hermana, porque ella sí se autoyama, se autodenomina hermana del presidente de la república, Nayib Bukele, la hermana no querida del presidente de la república, Nayib Bukele, dice ella, ¿verdad? O sea, la verdad es que ella se ha autodenominado así. Dice ella, bueno, es que regaña al presidente. Recientemente la presidenta de México habló del gobierno de El Salvador, habló sobre los derechos humanos en El Salvador y dice que, vaya, es un estado en donde se violan los derechos humanos. Casi que dijo que es una dictadura. Entonces, creo que el presidente Nayib Bukele le contestó algo. Yo no sé, no lo he visto sinceramente. Pero creo que el presidente le contestó algo así como, no se meta. Entiendo eso, por lo que dice, la disca hermana del presidente, escuchen ustedes, una gran regañada que le pega al presidente de la república. Atrevida. ¿Quién te manda a estar insultando a la presidenta de México? Decime. Como siempre vos, Bernal, como siempre salís con algo. Toda la vida tenés que salir con algo. Ahí son 13 millones. ¿Cómo te podés a comparar México con El Salvador, que somos 6 millones y medio? Y ellos son más de 13 millones. Decime, ¿cómo te pones a comparar? Pero ni la esposa creo que regaña así al presidente de la república. Pues, bueno, la verdad es que esta muchacha está bastante desorientada y creo que está clavada, tiene fijación con el presidente de la república, Nayib Bukele, porque ella insiste que es hermana del presidente y el presidente jamás ha parado bola porque el presidente sabe probablemente que esto es una mentira. Pobrecita muchacha, tiene una fijación con el presidente de la república, Nayib Bukele, con esta onda de que es la hermana del presidente Bukele. Miren, siempre me he preguntado yo por qué el exministro de Seguridad Pública y exdirector de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, se entregó a las autoridades, en dos ocasiones se ha entregado a las autoridades. Vaya, porque lo ha requerido la justicia, la Fiscalía General de la República. Siempre me he preguntado por qué no huyó como los demás. Porque lo característico de los acusados del Partido Arena y del FMLN, al cual él pertenece, es huir. Hay bastantes huyendo. El punto es que siempre me pregunté por qué Mauricio Ramírez Landaverde se entregó a las autoridades. Hoy le explicó a un medio de comunicación. Me entregué dos veces, como ya expliqué. La primera vez me entregué a la Policía Nacional Civil. Sí. El 7 de septiembre del año 2021, al tener conocimiento que después de dos años de tener la Fiscalía, el caso y que no hallaba prácticamente los diferentes fiscales que lo tuvieron en sus manos. Y lo digo porque así lo dijeron claramente. Y así me lo hicieron ver. No hallaban forma de sostener una acusación de ese caso. Por eso lo tuvieron casi dos años, que no hallaban cómo hacer. Pero después del primero de mayo del año 2021, las cosas cambiaron. Cosa que ya sabemos todos. Y en septiembre, en agosto, corrijo, en agosto del 2021, prácticamente se me avisa. En la Fiscalía ya hay órdenes de que ese caso se retome. Y así fue, porque un mes después, prácticamente ya tuvimos conocimiento que habían órdenes de captura, por lo cual nos presentamos y nos presentamos todos. Y hablando de frentudos, parece que algunos dirigentes del partido FMLN no están contentos con el secretario general, con el chino Manuel Flores. Dicen que hace el ridículo. Como lo saben, bárbaros, son sabios. Son ustedes magos, maestros. Dicen que el chino Manuel Flores hace el ridículo cuando da declaraciones con las posturas que adopta como secretario general del partido Frente Farabundo Martín. Hay un señor que no es muy conocido, pero que también es del FMLN, dice, miren, este señor es ridículo. Cosas inmaduras. Para mí hay cosas inmaduras, infantilismo. Decir que porque el que no vino aquí no está conmigo, no quiere el partido. O sea, eso es infantil. Esa es una inmadurez. Y en un dirigente de esa categoría, eso no vale. Yo pienso que estos señores del FMLN son algo retardados. Sin ánimo de ofender, pero son algo retardados. Porque imagínese usted, pues, después de tanto tiempo, hasta hoy, pues, están cayendo al 20, cayendo a la cuenta que a este señor le falta 20 para el peso. Que a este señor se le ha caído una tuerca y un tornillo. O sea, tiene toda la razón. El chino a veces hace el ridículo desde la sopa, de pata, desde el capirucho, el yoyo, todo eso, en plena campaña electoral para la presidencia de la república. O sea, todos los salvadoreños lo notaron, pues, que no era una persona muy cuerda, que no es una persona seria, que se pueda considerar como candidato a la presidencia, mucho menos como presidente de la república. Pero digo, hasta hoy se están dando cuenta. Salvadoreños, como saben ustedes, aquí en Romeo Lemus News hablamos de política y es responsabilidad nuestra de alguna manera vaya a tratar de darles luz de quiénes son los dirigentes políticos en El Salvador y cómo se manejan los dirigentes políticos en El Salvador. Y ya que está a las puertas la creación de un nuevo partido, o sea, cambio total, sí, ya que está a las puertas la creación de ese movimiento y partido político, pues, nosotros tenemos una gran responsabilidad de mostrarles a ustedes quiénes podrían ser vaya, el presidente del partido, cambio total, el presidente del partido, cambio total, entendería yo que va a ser este señor. Uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele. El vicepresidente va a ser esta figura muy conocida en El Salvador. Con estos patanes no se puede hablar. La secretaria de Ideología va a ser ella. Yo soy atea, pero... Está garantizado, señores, que este movimiento movimiento político, partido político, va a tener el apoyo de la Silo Sara. Está garantizado que va a tener energía, que va a tener dinamismo. No, pues sí. O sea, basta ver, pues, quiénes lo integran. Ahí está garantizado eso. Pura juventud, como me dijo alguien ahora. Hablemos de lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Se viene un complejo aeroportuario ahí. Eso es un orgullo para los salvadoreños. Sin duda alguna, el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero ahora es el mejor de la región y va para arriba porque, miren, la inversión que se está haciendo ahí es millonaria. ¿Por qué? Porque se pretende realmente, de una vez que tenga, vaya, las condiciones más importantes que tenga, las exigencias internacionales para que pueda, pues, competir, no con Centroamérica, sino competir con otros aeropuertos de toda América. Como una apuesta al desarrollo, El Salvador contará con el primer complejo aeroportuario en la región. Se trata de un innovador proyecto que dinamizará la logística, comercio electrónico y posicionará a El Salvador como un hub de aviación en Latinoamérica con una inversión de 250 millones de dólares. Las medidas implementadas desde la gestión del presidente Nayib Bukele generan confianza en diferentes inversionistas, provocando impactos positivos al desarrollo y la economía. El proyecto Air City que estará en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por medio del Grupo Aristos, también a la industria aérea, va a traer, pues, también grandes beneficios, va a traer grandes pluses que vamos a poder brindar como aeropuerto. El titular de CEPA añadió que la puesta en marcha de este parque logístico y tecnológico también brindará empleos a muchos salvadoreños. Va a generar aproximadamente 5.000 empleos directos, 10.000 empleos indirectos, va a tener industria totalmente tecnificada y obviamente es un parque tecnológico también, si le podemos llamar así. A su vez, el gobierno salvadoreño impulsa el funcionamiento de los puertos marítimos con inversiones para la mejora continua de sus servicios. Viendo las necesidades que requiere cada puerto, el de Acajutla y el puerto de la Unión por supuesto para poder llevarlas a cabo. Construir nuevos muelles de atraque con estas inversiones de estos 1.615 millones, nuevos equipos, equipos sumamente modernos. Con estas acciones, el Ejecutivo refuerza los diferentes sectores productivos, siendo la economía una prioridad para este quinquenio. Para ir finalizando, ¿qué les parece la propuesta de Lisandro Paul respecto a quién debería ser el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol? ¿Qué les parece? Sí me gustaría una persona como Yamil Bukele manejando, pero no como presidente de Indes, como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Puede ser. Porque él tiene esa visión de poder hacer las cosas grandes y todo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con esta propuesta de Lisandro Paul. Yamil Bukele tiene la capacidad para ser el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Yo no sé por qué andamos buscando personas taradas, personas que siempre nos han engañado, personas que siempre nos han embaucado, que nos han dado atol con el dedo, que solo lo que andan buscando es ganarse el dinero. Yo no sé por qué los salvadoreños no de una vez, por favor, tomamos una decisión firme. Apoyemos realmente. Yo creo que Yamil Bukele ha demostrado pues al frente del Indes que tiene toda la capacidad y todo el conocimiento y todos los contactos a nivel internacional para hacer una buena gestión como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Totalmente de acuerdo. Bueno, mis estimados, muchas gracias por haber estado con su servidor. Este es el resumen de noticias más importantes desde Los Ángeles, California y que han pasado en El Salvador. Un saludo. Hoy sí, me voy a ir con un saludo. Para todos los que me ven allá en El Salvador, para todos los que me ven en San Salvador, en La Libertad, en Sonsonate, en Cuscatlán, allá en Cabañas, en La Unión, bueno, en todos los departamentos Santa Ana, todos los departamentos de nuestro querido país. Un saludo para los que me ven aquí en los Estados Unidos, donde tenemos una audiencia muy fiel, donde noche con noche nos damos una cita para hablar de las noticias más importantes aquí. ¿Saben por qué? Estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Porque yo leo los comentarios, porque yo reviso las estadísticas que me manda mi plataforma de Romeo Lemus News y sé de dónde me ven más. Sé quiénes están enganchados toda la noche con este programa. Sé quiénes son fieles. Sé quiénes están siempre pendientes, pues, de la plataforma de Romeo Lemus News. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!